¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi podcast. Este es el episodio número 73 y en este episodio voy a hablarles acerca de que ustedes nunca deben salir con una mujer que esté casada. Eso es algo obvio. Sin embargo, les voy a explicar aquí por qué. Les voy a decir en este episodio cuál es el perfil de la mujer casada y les voy a colocar muchos ejemplos que yo he visto que mujeres casadas han hecho con su familia para que ustedes se den cuenta por qué nunca deben salir con mujeres casadas. Y lo primero es obvio no debe salir con una mujer casada porque es una mujer que está casada. No está disponible en el mercado sexual, pero hay muchas mujeres casadas que le están echando el ojo a hombres que no son sus esposos. Hay mujeres casadas que están mirando en el mercado sexual a otros hombres, aun cuando ellas ya no están en el mercado sexual. Y la mujer casada es una mujer muy peligrosa. Primero quiero decirles el perfil de la mujer. Una mujer que esté casada con o sin hijos que está mirando a otro hombre que no es su esposo probablemente tiene estos dos perfiles o es una mujer dañada psicológicamente que estuvo en las calles. Como yo les he enseñado a ustedes, de 18 a 30 años estuvo saltando de un bad boy al otro bad boy. A los 30 se dio cuenta que no podía competir ya con las más jóvenes, que estaba cansada de estar acostándose con diferentes hombres, de que ya le estaba saliendo el trauma. Entonces fingió su personalidad y buscó a un nice guy. El nice guy es el hombre débil que tiene su vida en orden y tiene los recursos. No sabe lo que está pasando. No conoce la naturaleza femenina. Entonces estas mujeres dañadas atrapan a ese hombre para casarse, disfrutar de sus recursos, tener una larga vida con él y tener hijos. Pero muchas de estas mujeres, como ya estuvieron en el mercado sexual y probaron diferentes hombres, el nice guy, el tipo lindo, el hombre débil, no la satisface sexualmente y también por el daño psicológico que tienen ellas de tantos encuentros sexuales. Entonces el otro perfil de la mujer casada es una mujer que simplemente se dejó intoxicar por este virus que tenemos de la mujer malcriada, de la mujer moderna malcriada que yo les he dicho a ustedes. Y quizás ella, mientras el esposo está trabajando o está teniendo su negocio, mientras los hijos están en la escuela, ella bajó una aplicación de citas y puso unas fotos de ellas allí bien llamativas y está teniendo mucha atención de los hombres sims que están en el mercado sedientos por tener sexo y que no saben lo que está sucediendo. Que no trabajan en su rescate, no van por las chicas jóvenes, sino que están allí esperando por cualquier opción fácil que salga al mercado. Entonces esta chica esconde la aplicación de citas en una aplicación en el teléfono que diga otra cosa para que el esposo no la vea y ella comienza a fantasear, a creer de que después que ella está parida, de que tiene tres muchachos, de que ella es atractiva y que puede competir con las jóvenes. Entonces rompe su familia, va al mercado sexual otra vez, se queda con todos los accesorios de Ken, con la casa, con los hijos y hace al hombre esclavo financieramente para que le pague manutención. Y ella va al mercado sexual y por dos años lleva más leche que babero de recién nacido y después de los dos años es que viene el trauma psicológico para esa mujer porque se da cuenta de cuánt traumatizada está, se da cuenta de que tiene que mantener la casa con el dinero del esposo. Pero que es agotador todo ese trabajo masculino que ahora tiene ella y que aparte no tiene una pareja para largo plazo porque ya quizás tiene fama y quizás consiguió amistades de mujeres casadas que se divorciaron, destruyeron su familia y están en esa misma onda. Entonces después les cuesta conseguir pareja porque están muy rayadas y ya se dan cuenta que no son atractivas, que eso solamente fueron dos años de festival que ellas vivieron. Ese es el perfil de la mujer casada. Así que cuando una mujer casada les esté echando el ojo a ustedes, les está echando el ojo la misma muerte. Porque si las mujeres son hipergamas, no hay una mujer en el mundo que sea más hipergama que la mujer casada. ¿Por qué? Porque ya la mujer casada disfrutó del sexo constante y seguro, ya la mujer casada disfrutó de la protección de la casa o del apartamento, ya la mujer casada disfrutó de la provisión de los recursos del hombre de estar protegida financieramente. Entonces ella es la que menos va a salir con un hombre a su nivel, sino que va a salir con el hombre mucho superior. Y hay en el mundo muchos sims millonarios que están en las más grandes ciudades en Estados Unidos y ellos no saben lo que están haciendo estas mujeres casadas. Y ellos les pagan de todo, la mujer rompe la familia, rompe la vida de los hijos, rompe la vida del esposo y la mujer sale a esa fantasía solamente por dos años. O se casan con este hombre porque yo lo he visto, yo he visto mujeres casadas con hombres que ellos bien sea que hayan construido solos y después se casaron con ella o que ellos construyeron o terminaron de construir con ellas a su lado, disfrutaron el matrimonio, tuvieron hijos y después bye, le dijo la mujer casada y se fue con uno con mayor estatus. No necesariamente más atractivo físicamente. Yo he visto a mujeres que han hecho eso. Entonces la mujer casada hace uso de la hipergamia mejor o con más ímpetu que la mujer normal que nunca ha estado casada. Y el millonario sims que la recibe cree que a él no le va a hacer eso, cree que a él no le va a hacer lo que le hizo a su primer esposo. Por eso la mujer casada es una de las más peligrosas. Miren, Salomón en el libro de Proverbios dijo que la mujer casada va por el hombre de valor. La mujer casada sale a casar. De hecho, cuando yo subí este título del podcast en mi cuenta de Instagram, me escribió un muchacho y me dijo que esa fue su situación. Entonces yo presumo que es que la mujer casada, mujer al fin, le dijo a él, él y yo vivimos juntos, pero ya no tenemos nada. Estamos en proceso de divorcio y yo les he enseñado a ustedes que no es lo que la mujer dice, sino lo que la mujer hace. Quizás la mujer casada, obviamente, para buscar una vía para destruir su matrimonio, o sea, buscar una excusa, ella sexualizó o ellas, mejor dicho, sexualizan a los hombres. Ellas hacen que la escalada sexual sea más fácil para el hombre o no, 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 no. Bueno, ellas escalan sexualmente al hombre y hay muchos hombres allá afuera que quizás no están teniendo sexo y pasan y se llevan el castigo. Por eso ustedes no pueden salir nunca bajo ningún concepto con una mujer casada. ¿Por qué? Lo primero es obvio, porque está casada. Tú no te puedes meter en ese matrimonio. Así ella te diga lo que lo que te diga que está sucediendo es mentira. Ustedes deben salir con mujeres jóvenes, sumisas, felices, fértil, que hayan crecido con papá y mamá. Ese es el perfil que todos nosotros queremos. Recuerden que mi podcast está hecho para enseñarles a ustedes a reconocer los perfiles de mujeres que están más dañados psicológicamente en la sociedad. Yo también les doy consejos a ustedes para ser mejores. Voy a darles más información acerca de la finanza. Yo les voy a dar a ustedes información para las cuatro cosas que les he dicho. Dinero, seducción, estatus y apariencia. Estas mujeres, las mujeres casadas que están mirando fuera del matrimonio son peligrosas. Yo he visto, ahora les voy a dar unos ejemplos de cosas que yo he visto de mujeres casadas. Yo he visto mujeres casadas que se vienen a Estados Unidos con su esposo. Aquí se separan. La mujer casada se convierte en madre soltera. Va por un hombre de valor. Se casa con ese hombre de valor que tiene su vida en orden. Y después que sale la verdadera personalidad de esta mujer. Porque yo les he dicho que las mamás solteras fingen su personalidad. Dan lástima para que venga el caballero blanco, el soldado, el nice guy, el hombre de fe. Que las voces siniestras y de maldad en su familia le dicen, cásate con ella. Y este muchacho pasa y se casa con ella. Sale la verdadera personalidad. Y entonces el muchacho comienza un proceso de divorcio. Y yo he visto estas mujeres que mienten acerca de cosas que no sucedieron, valga la redundancia, como que el hombre intentó abusar sexualmente de ellas. Como que el hombre la agredió físicamente. O sea, el esposo que ahora está en proceso de divorcio de ella. Yo he visto a las mujeres casadas que hacen eso. ¿Por qué hacen eso? Bueno, primero porque están dañadas psicológicamente. Segundo, porque como ya estuvo casada, ella tiene miedo de salir con hombres, de quedar sin nada. Pero peor aún, de salir con hombres que tengan un estatus social más bajo del que ella actualmente tiene en ese matrimonio. A ella no le interesa que va a meter al esposo que le está pidiendo el divorcio en problemas con un falso testimonio. A ella no le interesa el background del hombre que es su esposo al cual está afectando. Estas mujeres, yo les he dicho a ustedes que con las mujeres dañadas no hay acuerdos. Eso yo lo viví con la mamá de mis hijas. No hay acuerdos. Las cosas se hacen en los términos de ellas. Y estas mujeres, que probablemente también tienen una mala relación con el papá, yo les he enseñado a ustedes que cuando las mujeres crecen sin papá, no solo las mujeres, los hombres también, crecen sin límites. Crecen como unos seres humanos, animales, indomables, que ni ustedes ni nadie van a poder domar, ni salvar, ni cambiar. Por eso ustedes tienen que escoger mujeres que estén sanas, que ustedes vean sus comportamientos, que son estables, predecibles, y que esos comportamientos a ustedes les benefician y no les traen pérdida. Entonces estas mujeres no controlan su sexualidad, no controlan sus palabras, no controlan sus finanzas, no controlan su alimentación, no controlan sus acciones. Las mujeres pueden ser agresivas. Imagínense a una mujer de estas, descontroladas, con la ley ciega de su lado, las leyes occidentales matriarcales que tenemos aquí en el sistema de justicia en Occidente. Ellas van a hacer uso de todo eso para ir falsamente a destruir al hombre. ¿Por qué ataca a este hombre que le dio y confió a ella, que le dio una buena vida y que confió en ella? Porque estas mujeres tienen una imagen distorsionada de su papá. Las que tienen, que en un gran porcentaje tienen relación con, mala relación con su papá. Ellas tienen una imagen distorsionada de su papá, o sea, del hombre. Entonces ellas no tienen límite. Ellas no respetan autoridad. Ellas no respetan a ningún hombre, a ninguna ley. Entonces estos seres descontrolados, con la ley de su lado, van a usar la ley con alevosía para destruir la vida de estos hombres. Yo lo he visto. Y muchas ni siquiera se han divorciado en sus países. Porque cuando la mujer tiene una necesidad, yo les he dicho a ustedes que la mujer actúa, va detrás de lo que quiere. Las mujeres no tienen lealtad. Las mujeres no tienen moral. Ayer yo les estaba comentando que la sociedad, la iglesia, la cultura, la familia, hace responsable al hombre, más no a la mujer. Las mujeres no son responsables de nada, por eso están malcriadas. En las sociedades desarrolladas, están malcriadas por el poder adquisitivo, porque trabajan y pagan las facturas. Tienen acceso a internet, tienen demasiadas opciones que les hacen un engaño a ellas. Y además, las leyes están de su lado. Nadie las hace responsables de sus acciones. Estas mujeres son un monstruo de personas. Yo se los he dicho, perdón, yo se los digo porque yo lo viví. Yo lo viví. Yo no entendía esto. Hoy coloqué en mi estado de Instagram, que interactúo allí con los que me siguen, que yo recibí en el pasado, buscando entender las relaciones, estando en el lado femenino, siendo un nice guy, yo recibí información de dos madres solteras, y a una hasta le pagué. Obviamente, lo que me dijeron no servía, no funcionaba, porque era una información del lado femenino, era una información emocional, era una información que buscaba a mí, perdón, que buscaba que yo siguiera en el lado femenino, y que yo era culpable. ¿Ok? Entonces, ustedes no pueden salir nunca con mujeres casadas. Mujer casada que le esté haciendo ojitos a ustedes, mujer casada que le esté coqueteando a ustedes, mujer que ustedes tienen que evitar, porque les está haciendo ojitos, les está coqueteando la muerte. Una muy mala experiencia van a vivir si ustedes se dejan llevar por su sexualidad, porque ellas les van a ofrecer sexo fácil para que ustedes caigan, y le van a dar a ustedes un sexo de película. Hoy conversaba con una señora conservadora, aquí en Estados Unidos, y me dijo que era mamá, conversamos, la llevé al aeropuerto, una señora totalmente decente, casada, al finalizar la conversación. Ella me preguntó que si yo me iba a casar, y yo le dije que aquí en Estados Unidos no, y me preguntó por qué. Y yo le expliqué que por las leyes, que cómo se comportan las mujeres, y le dije, la única forma es que consiga una mujer con este perfil. Lo que les he dicho a ustedes en mis podcasts. Y la chica me dice, la señora, perdón, me dice, es que eso tienes que hacer. Y la señora era una señora, como finalizando sus 30, comenzando los 40, que tenía unos ojos preciosos, pero yo nunca le dije ningún halago, porque es una mujer casada. ¿Ok? Entonces, muchachos, no tengan nada que ver con mujeres casadas. Este es otro perfil de mujeres, que ustedes tienen que evitar a toda costa. Ustedes tienen que perderse de ese entorno, y si tienen que alejarse del esposo, porque quizás ustedes conocen al esposo, ustedes tienen que hacerlo. Y cero contacto. Porque si ustedes le dicen a ese esposo, que probablemente es un beta male, o sea, un beta provider, un hombre débil, pero con recursos, ese hombre, recuerden cómo se comportan los beta male. Son pasivos agresivos. Esos hombres se van a cegar, y quizás van a tener esa conversación con su esposa, y obviamente la esposa les va a mentir. Entonces, ustedes se van a encontrar en problemas con ese hombre. Aléjense de las mujeres casadas. Trátenlas con decencia, pero si ven que en algún momento hay alguna insinuación, algún cambio de luces, algún coqueteo, ustedes huyen de esa familia, de ese matrimonio, porque ustedes están en frente de la misma muerte. Muchachos, este fue el episodio número 73. Espero que les guste. Si les gusta, por favor, déjenme sus comentarios en la sección de comentarios. Gracias por el apoyo. Gracias por escucharme en Spreaker. Yo también lo estoy escuchando a ustedes, y les estoy dando lo que ustedes me están pidiendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. 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 ¡Gracias!